Banda, seguramente ustedes como yo en algún momento han querido jugar pues un juego que los marcó un juego de su infancia con gráficos modernos y tecnologías de estos años. Y a ver, mucha de la industria de los videojuegos últimamente se ha basado en remakes. ¿Qué es un remake? Pues prácticamente es esa portabilidad de un juego clásico a las nuevas tecnologías que tenemos hoy. No es lo mismo un port que un remake, hay que aclararlo. Prácticamente el remake es hacer el juego en base al juego original o el juego clásico y traerlo a las nuevas consolas. Y el port de un videojuego pues prácticamente es pasarlo de una generación antigua a una más moderna. Pero a ver, aquí me queda una cosa con una duda gigantesca. ¿Son los remakes realmente una genialidad que nos dan las industrias para disfrutar nuestros juegos clásicos? ¿O solo aluden a la nostalgia para venderlos más? Y es que a ver, en los últimos años o en este último año toda la industria de los videojuegos ha estado llena y repleta de remakes. Tuvimos el remake de The Last of Us, tuvimos el remake de Final Fantasy, tuvimos los remakes de Silent Hill. Desde el año pasado estamos con los remakes de Resident Evil. Entonces, toda la industria de un tiempo para acá ha estado sacando muchísimos remakes. Y cabe aclarar algo, hay puntos buenos y puntos negativos en cuanto a los remakes de un videojuego. Pero a ver, hay que saber que meramente muchas compañías aluden a lo que viene siendo el elemento nostalgia pues como para irnos vendiendo. Y esto es algo que no solo se da en la industria de los videojuegos, también se da en industrias de la televisión, el cine, música y demás. Así es que analicemos, ¿cuáles son los puntos buenos y los puntos malos de un remake? Como punto bueno, y cabe aclarar que ese es el más fuerte que tiene como beneficio un remake, pues es prácticamente la actualización de gráficos y tecnologías. Si bien nosotros en algún momento cuando jugamos un videojuego clásico, pues siempre dijimos cómo se vería tal vez con las tecnologías de hoy. O inclusive cómo se vería, pues un poquito más desarrollado si pudiéramos accesar a esas áreas que nunca pudimos accesar en el videojuego clásico o una jugabilidad un poquito mejor. Pues cómo sería eso y eso es lo bueno de un remake, que prácticamente la actualización de gráficos lo hace ver de una manera impresionante. Hemos tenido remakes que han ido avanzando con una calidad súper súper chingona. Por ejemplo, tenemos Final Fantasy VII. Yo como jugador del videojuego clásico de Final Fantasy VII y después poder jugar, poder ver el remake de Final Fantasy VII. Créanme que es un deleite visual muy cañón y que se agradece muchísimo porque estás viendo prácticamente ese videojuego que te marcó, que tú jugaste, que tú hiciste, que tú llegaste a conocer de niño. Pero con la tecnología de ahora y créanme que eso es algo muy satisfactorio, lo vimos también con otros videojuegos. Tenemos por ahí Signing Hill, que Signing Hill también lo llegué a jugar y verlo ahora como un remake. Pues sinceramente es un cambio gráfico muy bueno y ahí va el otro punto que también tienen una jugabilidad muy buena. Es decir, cambian completamente la jugabilidad de muchos juegos clásicos. Por ejemplo, en Final Fantasy VII pues es un RPG por turnos y aquí al menos tienen la oportunidad de ir explorando e ir intentando atacar de otra forma a los enemigos. Lo mismo pasa en Signing Hill. Signing Hill pues recordemos que eran estas, pues estas cámaras que caminabas y cambiaban de posición. Entonces ahora lo que hacen es hacerlo un poquito más dinámico. Puedes ir viendo la cámara detrás del personaje en primera persona y pues bueno, también la jugabilidad es algo que cambia muchísimo. Como antes pues era quedarte quieto y golpear, ahorita mínimo puedes correr, intentar esquivar, golpear, pegar. Pero bueno, la jugabilidad neta sí se agradece un poquito en cuanto a los remakes. Algo por lo que hacen los remakes las compañías de videojuegos pues meramente es para vendernos nostalgia y también atraer un poquito más de público que en determinado momento no se pudo. Por ejemplo, mucha de la gente que juega actualmente pues era gente ya grande que jugaron esos videojuegos clásicos de niños y pues ahorita están teniendo esa experiencia otra vez. Pero con los gráficos nuevos y la ventaja de pues muchos de estos remakes es que jalan gente que se le interesa por estos videojuegos y después se van al videojuego clásico. Mucha gente lo está viviendo ahorita con Silent Hill, de hecho creo que es como el ejemplo más fuerte y pues mucha gente que jugó Silent Hill Remake está jugando el clásico para hacer una comparación y pues que se les interese un poquito más este mundo. También otra cosa que debemos de aclarar es que tenemos por ejemplo mecánicas en videojuegos que muchas veces se extrañaban. Tenemos bien el caso de Dragon Ball 7 Sparkling Zero que mucha gente extrañaba el Tenkachi Budokai, Dragon Ball 7 Tenkachi Budokai que también eran putazos. Y pues bueno, mucha gente regresó a su infancia al ver estas mecánicas aplicadas pues a un videojuego. Entonces eso se me hace algo muy bueno que pues te está dando el estudio desarrollador del videojuego al hacer un remake clásico. Otra cosa que también cabe recalcar es que pues al menos tienen fidelidad a la historia original. Ponemos ejemplos como The Last of Us, pues es un juego ya algo viejito, al menos parte de uno. Y ahorita con el remake pues son fieles a la historia con Final Fantasy también. Aunque hacen algunas modificaciones, pero bueno, no hay tanta variación. Lo tuvimos con Silent Hill y con Silent Hill al menos también da como que esa fidelidad a esa historia sin tener que hacer unos grandes cambios. Y pues bueno, eso es algo que también se agradece. Y pues bueno, el factor más importante es el factor de nostalgia de los fans. Que al ver un videojuego que ellos jugaron de pequeños, me incluyo, pues obviamente lo quieres jugar con gráficos mejorados. O sea, hasta ahí son puntos buenos que puede tener un remake. Pero bueno, ahora los puntos malos que puede llegar a tener un remake, pues sí son algo fuertes. Por ejemplo, la falta de innovación. Y aquí es un ejemplo muy sencillo que vamos a preferir un videojuego nuevo. Con nuevas mecánicas, con una nueva historia, nuevos personajes que pueden llegar a ser entrañables. O lo mismo, pero con unos gráficos modernos. Y va aquí un punto muy fuerte, cabe recalcar lo mismo. Como hay mucha gente que tiene la nostalgia de un videojuego. Pero que al menos esperaría un poquito más de algún estudio desarrollador que nos traen estos juegos. Por ejemplo, Silent Hill. Sí está muy bonito. Respetaron la historia y todo. Pero tú lo que esperarías es un Silent Hill. Es un nuevo Silent Hill. Un nuevo remake del Silent Hill. Es como cuando empezaban a sacar Resident Evil 4. Que lo sacaron en todas las consolas habidas y por haber. Y tú al menos esperabas otro Resident Evil. No un remake del Resident Evil 4. Que inclusive volvió a pasar con el remake del Resident Evil 4. Muchos pensaron que lo iban a sacar. Pues ahora ha porteado muy cañón para PC. Y resultó ser un Resident Evil 4 remake. Entonces pues, no sé. Es muy raro ese punto. Cabrón, acaban de desvivir a alguien. A ver, otro punto que también hay que tener en cuenta. Es que muchas veces puede haber una sobrecarga de nostalgia. Al menos para una persona que jugó juegos clásicos. Por ejemplo, ahorita tenemos Final Fantasy, Silent Hill. Tuvimos Legend of Zelda, Link's Awakened. Tuvimos The Last of Us. Entonces, el hecho de ya haber jugado un videojuego. Y ahorita jugarlo en remake. Y ahorita al menos jugarlo en remake. Pues es algo complicado. Porque dices, ok, está chido. Pero pues yo hubiera preferido un poquito. Un poquito de juego nuevo. Vuelvo al punto. El hecho de tener mucha nostalgia. Es decir, quiero jugar este juego. Quiero jugar este juego. Y quiero jugar este juego. Porque yo ya lo jugué. Pero quiero ver ahora. Pues cómo está el proceso. Y tal vez en algún punto te lleves a una decepción. En cuanto al remake de tu videojuego. Y a ver. Aquí el punto que es meramente decisivo. Y que pues mucha gente está aludiendo a esto. Pues es el precio elevado de un remake. Estamos hablando de que traer un juego clásico. No es lo mismo que traer un juego nuevo. Con estas nuevas tecnologías. Que lo puedes portear a PC, a Playstation y demás. Entonces prácticamente el precio elevado. Hace que muchas veces no queramos irnos por un remake. O a veces el juego. O a veces el juego pues meramente no es lo que tú estabas esperando. Y ya pagaste ese precio correspondiente. Pese a ese remake. Y seamos honestos. Los juegos. Llámese remake. O tal vez no remake. Pero juegos nuevos. Casi siempre oscilan entre los mil, mil quinientos pesos. Que para ser sinceros. Pues es algo cariñoso. Si te encuentras en una situación precaria. Como en Latinoamérica. Pero a ver. En general los remakes son una manera de revivir juegos clásicos. Y mejorar aspectos técnicos. Pero por otra parte también. Pues puede arriesgarse a que un remake pueda ser percibido como un intento de vendernos nostalgia. Y muchas veces pasa. Muchas veces. Y no incluso en los videojuegos. También en televisión, cine, libros y demás. O sea. Se alude a la nostalgia pues para vendernos. Y hasta cierto punto lucrar con esto. Pero bueno. Tú cuéntame. ¿Te gustan los remakes? ¿No te gustan los remakes? Cuéntame aquí abajito. ¿Qué puntos positivos? ¿Qué puntos negativos tienes? ¿Me interesa saber tu opinión? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.